Y es que México es el país más feliz de América Latina, mientras que Finlandia encabeza el Informe Mundial de la Felicidad 2024, seguida de Dinamarca, Islandia y Suecia, los cuatro países más felices del mundo, y el último lugar lo ocupa Afganistán en el puesto 143. Después de México, que se ubicó en el lugar 25 de la lista global, en América Latina le siguen Uruguay, El Salvador, Chile, Panamá y Guatemala. En la comparación entre generaciones, este informe patrocinado por la ONU revela que en promedio las personas nacidas antes del año de 1965, que son conocidos como los Baby Boomers, y sus predecesores, son más felices que aquellas generaciones que nacieron después del año de 1980, es decir, los Millennials y la Generación Z. Veamos algunas de las razones por las que los mexicanos se sienten felices. Me siento bien, la realidad, te digo, no todo el día estoy feliz, evidentemente, pero hay ratos o momentos en los cuales sí, te puedo decir que soy feliz. Saber que, bueno, que tienen un techo donde vivir, comida en su mesa, que no les hace falta nada, eso me hace sentir feliz. Soy feliz conociendo una ciudad muy bonita. ¿Sí? ¿Qué le hace feliz de esta ciudad? Todo, sobre todo los árboles, la gente muy querida, los espacios públicos están muy cuidados. Mi familia, mi perrito, pues hay que dar gracias por cada día. Estar viva, o sea, ser agradecida con lo que tengo y salir para adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!